Y bueno, también le cuento que la Marina Real Británica está probando unos nuevos trajes especiales que permiten volar. Así es, escucho bien, haciendo más fácil el traslado de militares de un barco a otro en operaciones de visita, abordaje, búsqueda e incautación. Están diseñados por la empresa Gravity Industries y han estado haciendo pruebas con ellos durante tres días en unos ejercicios navales. Los Marines pueden pasar de una lancha rápida a una embarcación mayor de una forma segura y en poco tiempo todos como unos auténticos héroes de película de fantasía.